Hola, hoy estamos en Recuca, que quiere decir Recorrido de la Cultura de la Frontera. Sí, está cerca de Calarca, al municipio de Calarca, y pues bueno, queremos aprender un poco acerca del proceso del café. Y entonces este es el lugar indicado donde nos enseñan todo el proceso desde el grano hasta la taza de café. Entonces, estén pendientes, no se pierdan el video, les vamos a contar todo lo que pueden hacer aquí. Bueno, mire, Recuca, Fonda, Caminera, La Putería. Mi precio son $34,000 pesos por persona, y también pues si quieren almorzar, pueden hacerlo, tiene un costo de $20 y algo, no me acuerdo muy bien exacto, pero no es $20 y es una bandeja paisa. Siempre que tengan la traje hierba. Miren qué hermosura. Ya quedamos disfrazados de Chapolera y Camino de Arriero, Arriero, Cafetero. Es una fuerza increíble, tiene un motor 1200, salto bajo y todo lo que se eche se lo mueve. Bueno, y este es el típico jipao o wheelies, y mira así hacían los trasteos, y así también hacen que el carro ande en dos ruedas, o sea que se levante. Y acá este con todos estos trastes. Bueno, estos son los, la pinta del Arriero, estos los llaman el sudargo, también los llaman amansar suegras, y carriel, de Jorillo, Antioquia, Panueno. Y yo, pues, como una chapolera, que es así, con su falda, con su adelantado, y con ese así de boleros, y pues una pañerita, pero yo te la dejo en su mamero, entonces, yo te doy en su mamero. Dile como les de la gana, ¿ah? No, que hueco, que es masculinación, un bolero de piedra, ¿vale? No mentira, es que eso sin música queda muy duro, ¿cierto? Ya les colocó la música para que vean como se baila, y esto dice de la siguiente manera. ¡Bailando, bailando! ¡Eso, acá les fue, bailando! Vea, ellas son las chapoleras, las mujeres que van de finca a finca, reconectando café, café, no maridos, sino café o yo. Vea, en ese tiempo utilizaban una palta larga y ancha que les facilitaba las labores del campo. Teníamos que adelantar, que les protegía, ¿de qué? ¿de nubes? ¡Una blusa! Blusa con lindos y hermosos, encajes de coquetería. La comadre que trajo el marido, la mancha, el piñeo globo hermoso, a la cuenta de tres, le va a tirar un pico, la que no trajo nada, me lo quita a mí, ¿qué pasó es hoy? ¡Uno, dos, tres, pico! Así está, esta noche va a vivir, regalamos llena, porque volaba, se ruchó, se ruchó, se ruchó, esta noche no se ruchó, se ruchó. Otro paso ya es recolección de café, es la recolección de café, que nos ponen esto, como se llaman las chapoleras, y nos van a enseñar cómo se tiene que recolecar el café. Entonces lo que se coge siempre es la cereza, la que esté más roja, me siento como gaviota. ¡Gaviota! Quédalo lejos, queda muy alto. Y se va poniendo en la canasta. Repite todo lo que quiera, ¿yo? Mentiras, bien puedan, si quieren tomar más, no boten el vasito, yo les doy más, bien puedan. Bueno, y aquí el trabajador también recibe su bebida refrescante. Es con mucho gusto. Aquí en Colombia cultivamos el café arábico, que es el café suave, y en otros países como África y Brasil, y otro que no recuerdo, se cultiva el café robusta, que es otra especie de café. Por eso Colombia es conocido como el café más suave del mundo, porque tenemos esa variedad de café. Este proceso de selección ahí, de tamaño, va a pasar a esta otra máquina, que es muy diferente. Esta máquina, a una alta temperatura, pierde algunas de sus propiedades. Bueno, a continuación yo quiero que ustedes me miren lo que es la gran diferencia de un café a un tinto. Ahí está crudo, ¿no señora? Ahí le falta el proceso de trillado, porque usted tiene una casquerita. Ajá, para ya obtener lo que es la almendra. Ajá. El café no debe de hervir. Si ustedes le aplican agua hirviendo al café, le están tirando la bebida, la preparación. Van a sobre extraer la bebida, chicos. El café no les va a quedar ácido, cítrico, suave, sino que les va a quedar muy, muy amargo. ¿Sí o no? Sí. Sí es un buen café, y si es un mal café, si es un mal café, si es un mal café, yo que les dije, ¿qué les decía? El café no tomó un ritual. Gracias. Si es un buen café, no necesita azúcar, y si es un mal café, ni siquiera lo merece. Antes, se sirve medio mitano, rebozado, como si fuera mordicho el jugo de la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ustedes también Si quieren almorzar Pueden hacerlo también Con un almuerzo típico arriero Fríjoles Estos son los fríjoles La bandeja con chicharrón Carne en polvo, huevo, plátano, arepa Y la mazamorra Esto tiene un precio adicional De 21 mil pesos El almuerzo cada persona Y ya llegamos al final Esperamos les haya gustado Nos gustó muchísimo personalmente Se lo recomendamos Se llama Recruca Y aprendimos mucho sobre el café El café es tan importante Para el colombiano Tener en cuenta de eso Y es también importante saber Acerca de Hermoso, muy bonito Entiende muchas cosas Aprende Y de verdad Lo recomendamos No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Si no se han suscrito Y regalarnos un like Si les gustó el video Y también seguirnos por Instagram Estamos como Viajemos más Todo pegado Chao Chao, gracias Gracias No se les olvide